... Imagínate en un entorno de ensueño... ...entre paisajes verdes, grutas y valles. Imagínate paseando entre viñas, castillos y alcornocales. Imagínate comiendo en Cortes de la Frontera, Jimera del Ibar, Atajate y Gaucín. Hoy empiezo mi ruta en el Colmenar... ...y me voy a descorchar al Parque Natural de los Alcornocales. En Cortes de la Frontera, pueblo de gran belleza natural... ...se encuentra también la segunda plaza de toros más grande de la serranía de Ronda. Desde su mirador urbano, conocido como Las Camaretas... ...se divisa la localidad junto a sus vecinas, Jimera del Ibar y la estación de Cortes. Estoy con mi amigo Alfonso para ver dónde sale el tapón de las botellas de vino. Cuéntame. Bueno Miguel, pues nada, pues estamos en el sitio ideal para ver de dónde sale ese tapón de... ...para la botella de vino. Nos encontramos en los montes de Cortes de la Frontera, en término municipal, en una de las cuadrillas... ...en las cuales están realizando el descorche de este año. Date cuenta Miguel que nosotros venimos haciendo el trabajo como se hacía antaño. El trabajador tiene su hacha, trabajamos con mulos. Ellos son los que miran por este entorno, por cuidar el medio ambiente, por cuidar estos árboles centenarios. Ahí tiene usted. Más fuerte, Miguel. Aquí tenemos una de las panas de corcho que han sacado los compañeros, donde posteriormente se taladrarán los tapones de vino. Este año vamos a obtener casi un millón de kilos de corcho, lo que supone que descorcharemos sobre unos 55.000 arcos noques... ...durante un periodo de un mes, un mes y medio aproximadamente. Descubriendo el interior de la comarca llegamos hasta Jimera del Ibar, cerca del Valle del Guadiaro. En su casco histórico contemplamos sus casas encaladas sin olvidar la iglesia de Santa María la Coronada... ...cuya Torre Campanario es una de las postales más conocidas del pueblo. Observamos su entorno hasta la vía Ferrata, que rodea la localidad con 70 metros de desnivel e instalada en el cortado de las canchas. Aquí conoceremos de primera mano cómo se elabora uno de los productos naturales más artesanales de la zona, la miel. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, Miguel, aquí tiene el fruto de nuestro trabajo, miel de libra y meranes exquisitas. Y ecológicas. Toma, llévate este también para los singuillos, que esto es panal, que esto es muy bueno para todos. Bueno, muchas gracias. ¡Venga, fiera! ¡Hasta luego! ¡Gracias, Miguel! Antes de marcharnos a preparar nuestra receta de hoy, vamos a visitar la pequeña localidad de Atajate. En su centro neurálgico está la Iglesia de San José, un templo sencillo, de estilo barroco, a pocos pasos de la Plaza de la Constitución y la Cruz de Piedra. Se cree que esta pieza se colocó tras la expulsión de los moriscos en torno al año 1575. Hoy vamos a elaborar potaje de vigilia. Los ingredientes son bacalao, que lo hemos desalado y macerado después en aceite de oliva y ajo, huevo, garbanzo, que lo hemos cocido previamente, acelgas o espinacas frescas, hierbas aromáticas como romero, tomillo y hierbabuena, pimentón, cebolla, ajo, tomate, sal, pimiento y aceite de oliva virgen extra. Vamos a añadirle en esta olla nuestro aceite de oliva virgen extra, nuestro ahove y lo primero que vamos a hacer es marcar el bacalao. ¿Cómo lo vamos a marcar? Pues lo vamos a marcar con la piel hacia abajo y le vamos a añadir un poco de romero, un poco de hierbabuena, unos dientes de ajo para después hacer el majao. Vamos a añadirle un poco de cebolla también. Vamos a darle la vuelta al bacalao. También vamos a añadirle un poco de pimiento. También lo vamos a añadir dentro. Vamos a reservar el bacalao. Bueno, vamos a trocear un tomate con la piel. Lo vamos a añadir también para que vaya cocinando. Vamos a coger los ajitos y los vamos a machacar ahora en el mortero. Vamos a añadirle también los garbancitos. Y le vamos a añadirle un poco de agua. Una cucharada generosa de pimentón. Un poco de sal. Un poco más de menta. Las espinacas. Tapamos. Y dejamos cocinar 15 minutos. Le vamos a añadir el bacalao que previamente hemos marcado antes. Y le vamos a cascar. Tapamos. Y en 5 minutos tendremos nuestro plato o olla de vigilia elaborado. Bueno, ya tenemos terminado nuestro potaje o olla de vigilia. Tenemos nuestro huevo cuajado. Nuestro bacalao. Un poquito de garbanzo. El huevo de ejito cuajado. Y un poquito de bacalao. Terminamos con un poco de aceite de oliva. Un poquito de sal. Y un poquito de menta o hierbabuena. Y ya tenemos nuestro rico potaje de vigilia. En nuestra siguiente parada nos espera el Castillo del Águila. Que desde la cima preside el pueblo de Gaucín. Situado en las faldas de la Sierra de Lacho. Es conocido como el Balcón de la Serranía. En sus alrededores y desafiando a las alturas se conserva la Ermita del Santo Niño. También conocida como la Ermita del Encuentro. Ya que según la tradición fue allí donde San Juan de Dios se encontró con el Santo Niño en el verano de 1536. Hoy he venido a despedirme de una forma singular. Voy a probar los vinos de Bodega Cezar. ¿Qué tal José Manuel? ¿Qué tal? ¿Miguel? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Tiempo sin vernos, no? Sí. ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Qué? ¿Calor o qué? Vamos a ver los vinos. Esta bodega empieza en los años finales de los 90. De la mano de Bodega Cezar resurge la marca Cozar, que es originaria de 1837, obteniendo ya varios premios. Son vinos naturales, sin filtrar, entre tres parques naturales, 800 metros de altura. Utilizamos también uvas blancas de Manilva, que son las más al sur, en este caso también de Europa, si quitamos las Islas Canarias. Pues bueno Miguel, para terminar yo creo que es de los mejores vinos que te puedes probar, entre los 10 mejores del mundo, Moscatel. Haciendo una referencia a la Cueva de la Pileta. Naturalmente dulce Moscatel, el único naturalmente dulce Moscatel que se hace en la Serranía, que se hace aquí en Gaucín. De mano de Bodega Cezar y es de Bodega Escozar. Salud. Salud.